En esta noche de nuestro hirio, nuestros besos son del delirio. Si te amo, yo respiro, si te sueño, yo te guío. La voz de la ausencia entregó al nada, entregó al olvido. Nuestros espíritus son del delirio, son del delirio. La voz de la ausencia, nuestros besos son del delirio, son del delirio.